de la tarde, 53 minutos, nos encontramos nuevamente en clima 24 7 para hablar del estado del tiempo en el valle de aburrá, lo que nos indica esta imagen del radar es que hemos tenido predominio de tiempo seco en nuestra subregión, algunas lluvias que intentaron acercarse al norte del valle de aburrá no alcanzaron entonces a tener grande extensión comenzando nuestra mañana, así que hemos tenido predominio de tiempo seco y vamos a iniciar nuestra emisión anunciando el acompañamiento que tendremos la próxima semana al primer gran evento del año que tendrá la ciudad de Medellín, Colombia Tex de las Américas y desde la sede del poblado de Inexmoda está mi compañera Marcela Saldarriaga de parte de Clima 24 7 porque nosotros estaremos anunciándole todas las condiciones meteorológicas del valle de aburrá a los visitantes de esta importante feria, adelante Marcela. Muy buenas tardes Cristian, me encuentro en Inexmoda para conocer todos los detalles de Colombia Tex, me acompaña Marta Calas, la directora del laboratorio de moda y económico de Inexmoda, muchas gracias doctora Marta por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación. Claro, bueno sabemos que la innovación es uno de los puntos transversales de esta feria y sabemos también que la moda está muy consciente del cambio climático, en ese sentido queremos conocer qué procesos están innovando para ser más amigables con el medio ambiente. Bueno, yo diría que hay dos aspectos fundamentales, el primero, las textileras están generando productos de alta tecnología donde le proporcionan al consumidor final nuevas posibilidades, telas climáticas o sea válidas para climas cálidos y fríos, con rayos, con protección a los rayos ultravioletas, con humectantes para la piel, telas antibacteriales, ahí hay una cantidad de posibilidades que hoy le generan al consumidor bienestar, le generan salud, confort y eso es una de las prioridades a nivel textil. Y lo otro que también está generando un impacto importante es los procesos de lavandería que se le hacen a las telas para lograr esos desgastes, los rotos, sobre todo en los jeans, entonces ha habido nuevos desarrollos, máquinas con láser que reemplazan una cantidad de químicos y una gran cantidad de agua que se utilizaba anteriormente, entonces ha habido muchos cambios y el sector textil se preocupa por ser mucho más amigable con el medio ambiente. Perfecto, así que ya saben, este es un abrebocas, Clima 24 7 estará reportando todas estas novedades en Colombia Tex, sigan con más información en estudio. Muchas gracias Marcela, así es, estaremos entonces dentro y fuera de los pabellones informando todas las condiciones del estado del tiempo. Concentrémonos ahora entonces en la nubosidad de las últimas seis horas sobre nuestro departamento, nubes bajas en la atmósfera, quiere decir que han estado cercanas a los dos mil metros de altura y han contado entonces con poca presencia sobre nuestro departamento de Antioquia, algunas que han ingresado desde el occidente pero que han perdido elevación conforme ha pasado su trayectoria, entonces al Valle de Urano han entrado con gran altitud. Y vamos a pasar ahora a revisar las temperaturas sobre los distintos puntos cardinales de nuestra subregión, Barbosa 24 grados, Parque de las Aguas con 24, igualmente en Girardota y en Copacabana, todo el norte con 24 grados centígrados. Occidente de la ciudad de Medellín, San Javier con 22, al igual que el corregimiento de Alta Vista. Vamos al centro del Valle de Urra, Parque Biblioteca España con 21, Jardín Botánico con 24, 25 grados en el centro, la Universidad Nacional y el estadio. La buena presencia de neumosidad es la que tiene las temperaturas un poco más bajas de lo que lo hemos tenido en los últimos días porque hemos tenido en todos los registros hasta de 28 grados centígrados. Corregimiento de Santana en la con 12 grados centígrados, vereda Piedras Blancas con 16, municipio de Itagüí con 23 grados centígrados actualmente. Vamos ahora entonces a hablar de los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana CIATA, que nos va a informar entonces que tenemos una baja probabilidad de lluvias para toda la subregión del Valle de Urra. Tenemos entonces la zona norte con baja probabilidad, igualmente para la tarde y la noche en el sur se espera que predomine el tiempo seco y para la ciudad de Medellín estas mismas condiciones. Les recuerdo que la baja probabilidad nos indica que hay posibilidades inferiores al 30 por ciento de que se presenten eventos de lluvias. Y así vamos culminando nuestra emisión de Clima 24-7. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que actualicen minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Ya los dejo con toda la actualidad en noticias telemedellín. Feliz tarde.